¡Mierda! ¿Dónde estará CJ? ¿Ha de estar follando a una ramera XDDD? ¿O está en una misión de la CIA, justo en la cena de Navidad? ¡Mierda! Estoy en una misión de la CIA, justo en la cena de Navidad. Moran malditos traficantes de motos con logos no autorizados XDDDDD. ¿Tus bromitas no nos llegan? Miren mi cochecito que costó 10 dólares, XDDD ahora voy a ver a la chava de la CIA que me dio el trabajo, ya que ella quiere que la folle XDDD, no, solo quiere darme una clave para otra misión. Hola, el trabajo está hecho. Muy bien, la clave de tu siguiente misión es, el oso está follando, ve a la comisaría y di esta clave. Está bien, pero pondré una musiquita mientras llego. ¡Mierda! 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 Es fácil conducir cuando está nevando, bueno que buena musiquita, ahora se supone que el comisario al que debo decirle la clave me dará varias pistas, entonces debo estar listo y pensando en chavas con buen cuerpo para poder estar concentrado. X, 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 X Pendejo. El oso está follando. Ve a la caceta del frente de la comisaría. Mejor corro. Corro, 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 Ah esto era una trampa. Debo correr, a maldito Fraps que solo graba 30 segundos, debo escapar de este lugar de mierda, debo de ir a la cena de navidad que Cruiser 061 y Sonext 09 están organizando en su restaurante. Mierda este coche no tiene tracción 4x4, guajero guajero de mierda de puta de puto de caca, no se ni siquiera lo que estoy diciendo de X, dije XT al revés. No, quítate, y tu auto rosa huele el trasero de mi auto X, 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 Oh, maldito pendejo, acropellaste a mi novia, dame tus armas y ven con nosotros, pero antes tápate los ojos o ciérralos para golpearte en tus costillitas. No. Zaz en toda tu boca, zaz en todos tus huevos, zaz en toda tu espalda pendejo. Mierda, me aventaron al Golfo de México, tengo que regresar a la civilización, para ir a la cena de Navidad. Necesito algo rápido y que de preferencia vuele, pero ¿dónde encontraré algo así? Ah, allí está el coche más rápido del mundo, un Glista Compact, creo, xdddd. Ah, era un Bumbin, y mierda, es el coche más rápido del mundo, en realidad, xdxdxdddd, jejejejejejejejejejejeje. Vamos rápido rápido tengo que llegar a la cena Nooooooooooooooooooooooooooo Ya es demasiado tarde Espero que aún sigan ahí para poder disculparme aunque sea Vamos vamos de 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 Mierda a a a a ya no están se nota que se la pasaron de puta madre aquí Bueno creo que me iré a casa a recostarme un poco a mira una grabación CJ dejamos una nota a tu casa Genial la buscaré Que mierda de caca estoy muy triste y quiero ver que dice esa nota Que mierda de caca Donde estará la nota aquí no está En la cocina tampoco Revisaré arriba Ah genial ahí está Querido CJ Nos la pasamos de puta madre Que mal pedo que no viniste Ahora te odiamos todos Que tengas una desagradable feliz navidad Con cariño Krauser061 y Sonext09 Mierda mi vida no tiene sentido De hecho en verdad tanto como ese camión que se está volteando ahora mismo frente a mi Aaaaaa Se que me quiero suicidar pero me suicidare con dignidad Saltaré de este puente de mierda Gracias a que me corté las venas me queda muy poca vida XDXDDDDDDD Adiós mundo cruel Bueno amigos Esto ha sido todo Comenten pongan pulgar arriba Y si les gustó el video Suscríbanse a mi canal Y si les gustó el video Adiós Dominos Se los gustó el video Resc halo jazán